Imagino que no muy bien, no va en tono de cargada ni nada por el estilo, aviso, porque vos ya lo tomás para ese lado, pero digo, el fin de semana, ¿cómo estuviste? El fin de... vi la derrota de Boca, no consumo más fútbol, ahora Ger, por un tiempito, me desintoxico un poco del fútbol, como después lo que fue haber perdido la final, y miren, la verdad, hoy vino Martín Elanín, quiso cargar, me lo saqué cagando, perdón, el único tipo que estaba en vacaciones... Sí, pero viene, vino, 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 no lo entendemos. Está de vacaciones y va al lugar donde trabaja, es una cosa increíble esto. Es raro, él es así, viste, él es medio raro en ese sentido, así que, qué sé yo, viste, no, bien, Ger, después el resto bien, bárbaro, pero bueno, nada, tuvimos un traspié. Ni ganas de ver Boca ayer, obvio. ¿Cómo salió, empató? Creo que empató una a uno, me parece, si no me equivoco, se lo empataron, me parece. Sí, fue una desazón muy grande para los hinches de Boca, yo, claro, yo soy hincha de River, por ahí nos gastamos un poquito nada más, pero me parece que Boca estaba muy confiado y había un ánimo así muy triunfalista, ¿no?, de que era la séptima y debía ser sí o sí, un gran golpe. Pero cuando vos no esperás el revés o no guardás un margen como para decir, bueno, puede pasar lo peor, y bueno, el cachetazo duele mucho más, ¿no?, así que, pero bueno, realmente que Boca haya llegado a esa instancia ya fue un gran mérito, ¿no?, en función de cómo venía a jugar, en función de cómo venía ganando y todo lo demás. Es que, es el tema por ahí, ¿no?, el pase que, bueno, el que hincha Boca, yo se me digo, el que hincha y no acepta otras críticas. Era una ilusión, Ger, era una ilusión, pero la forma en que se llegó, no se llegó con un tremendo juego contundente, se llegó a lo Boca, creo, y jugando a lo Boca, pasan estas cosas, se puede perder, se puede ganar, así que, Ger, en ese sentido, es la que nos toca, digamos, ¿no? Seguro. Ya vendrán mejores, ¿eh? River no pasó de octavo, así que, bueno, en definitiva, este, qué sé yo, por ahí está la eterna rivalidad entre River y Boca, y bueno, y las gastadas, que son típicas, pero tampoco es cuestión de volverse loco, ¿no?, el fanatismo exacerbado no lleva a ningún lado, Leo. No, no, en absoluto. O sea, o lleva a algún lado, pero es un lugar, es un lugar caótico, y es un lugar por ahí que puede ser bastante oscuro también, ¿no? Tal cual, tal cual, es verdad eso, ¿eh? Pero bueno, al margen del fútbol, Ger, contento porque te veo, contento porque sé que está un poco feliz, también como hincha de River, y contento porque sé que tenemos también las cuestiones o las aristas de el regional bm.com.ar, y hacia ahí vamos, Ger. Dale, buenísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa que hay un video de Boca, River, Madrid? A ver, voy a ver el monitor, un video, ah, la otra final, sí, no, no sé, o sea, aquí viene, por la acción, ¿eh? Yo que vos ahí comienzo a aplicar un poco el rigor, y bueno, ver ahí que si hay que tocar alguna pieza en el tablero de ajedrez del control, bueno, ustedes verán, ¿no? No entendí la verdad, ¿eh? Pero en sí. Perdón, no entendí. Sí, sí, sí. Tiene que ver a lo mejor con la final anterior perdida por Boca. Ah, bueno, sí, sí. Qué golazo, ¿eh? Sí, sí. Lo que me gustó de esta final de la Libertadores, que yo no vi, y después un resumen, fueron los goles, todos golazos realmente, ¿no? Los dos de Fluminense, el de Boca, la víncula, muy, muy, muy lindos goles. Qué bien la víncula del peruano, qué bien. Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Ger, no entendí el video este, la verdad, ¿no? Estamos muy golpeados nosotros, lincha de Boca, ¿eh? Como para que nos carguen así, estamos mal, Ger, estamos en el pillo. La verdad, tenemos que tratar de salir, la estamos remando como podemos, tío, la verdad, Ger, ¿eh? Sí, sí, me imagino que no debe ser fácil, no debe ser fácil. Ah, en absoluto. Pero bueno. Estamos lejos de la que viene, también. Sí, sí. Pero bueno, como dicen ustedes, peor es haber descendido o no? Como dicen los lincha de Boca. Yo no sé si... Pasa que yo no soy lincha de Boca, pero medio... Qué sé yo, cada uno tiene su historia. Seguro. En su historial tienen habernos ganado en este partido, una final bien maravilloso, imagino, al eterno rival. Y después ustedes tienen su manchita, que es propia, pero cada uno en la suya, Ger, ¿eh? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Te estoy diciendo igual con ironía, ¿no? No, no, no. No tenemos ánimo, Ger, de nada. Yo por lo menos ni de ver fútbol. La verdad, sinceramente, va a costar, Ger, va a costar, ¿eh? Fue como cuando nos pasó en Brasil 2014, creo, que perdimos la final. Es algo así para el hincha de Boca, Ger. Bueno, a mí me hizo acordar por ahí mucho la... Ya que estamos hablando de fútbol y nos entendemos un poquito en esto. Me hizo acordar mucho también cuando River perdió la final de la Libertadores con Flamengo, que lo había dominado prácticamente todo el partido River, y que en cinco minutos finales dio el vuelto del resultado Flamengo con un 2-1. Realmente fue un golpe muy duro porque River había hecho todo bien hasta esos últimos minutos que fueron definitivos para que Flamengo se consagrara, ¿no? Así que me hizo acordar mucho de eso, ¿no? La sensación de los hinchas de Boca en relación a esta final. Está igual, ¿eh? Bueno, eso sí, ¿eh? Bueno, Ger, estás contento, ¿eh? ¿Vamos con el Reioname de Fútbol Mutual? No, 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 ¿por qué? Ya está, no, no, no estoy contento. Son bravos los hinchas, son bravos. No, pero bravos son ustedes, bravos son los hinchas de Boca, y eso... Preguntale a cualquier hincha de otro club... Son bravos, Ger. Los bravos son hinchas de Boca, son los hinchas de Boca. A vos le gusta dar, no le gusta dar, son bravísimos. Estamos golpeados y nos siguen dando. Es un ida y vuelta esto, es así. Si hubiera pasado al revés, hubiera sido lo mismo. Así que... Está igual, no tengas dudas. Bueno, si te parece, Leo, hablamos de algunas de las notas seleccionadas... Dale. ...para compartir en este momento. Por supuesto, en la regional, te encontrás con toda la información del día, la información, las noticias, las novedades y los hechos que tienen que ver con Villa María y la región. Pero también, por supuesto, algunas notas que son más del estilo del regional y que se diferencian de cualquier otro portal de noticias de Villa María y de la región. Son notas con un poco más de profundidad, historias, entrevistas, investigación, notas de opinión, que por ahí no forman parte del común de otros medios existentes en la ciudad y en la región y por eso siempre nos gusta destacar algunas de estas cuestiones. Por un lado, una nota realizada por Miguel Andrés, que tiene que ver con el Balotage, con esta segunda vuelta y la parte previa, tanto con Javier Milei como con Sergio Massa. Faltan muy pocos días para que Argentina decida finalmente quién será su próximo presidente de la nación, con dos modelos bien marcados, muy diferentes en cuanto a la concepción, que no tiene que ver solamente con lo ideológico, sino también mucho con lo práctico, con lo pragmático. Y el título de esta nota es Estados Unidos, ¿será el nuevo socio de Massa? ¿Y por qué? Contra lo que cualquiera puede pensar, es una nota que indaga, se interroga, respecto del potencial apoyo de Estados Unidos en relación a Sergio Massa. Y de alguna forma esto estaría apuntalando su candidatura. Y Miguel en esta nota sostiene, por ejemplo, que es bien sabido que Estados Unidos ha descuidado su patio trasero, su patio posterior, que es América Latina, tomando en cuenta por allí su intervención en Medio Oriente, los conflictos que aparecen siempre ahora con la guerra Israel-Palestina, y también el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y en este sentido ha descuidado América, donde los intereses chinos y rusos han comenzado ya hace tiempo a hacerse fuertes, a instalarse en nuestra región con apoyo de algunos gobiernos de América Latina. Argentina con una posición intermedia, pero que con Sergio Massa como potencial presidente de la nación, bueno, tendría a Estados Unidos una mayor injerencia en nuestro país. ¿Por qué? Uno se preguntaría cuando pensaría a priori que la figura de Javier Milay es la que se resultaría más interesante para Estados Unidos. Pero me parece que lo hemos conversado en alguna otra ocasión. La cuestión es que la moneda de cambio en esta relación, en esta ida y vuelta entre Estados Unidos y Argentina, sobre todo en la figura de Sergio Massa, sería una reprogramación de la deuda externa. Bueno, repito, esto es en términos potenciales, hay cuestiones que no aparecen en escena, que se charlan, que se conversan detrás de los coordinados del poder y que apuntarían a un respaldo de Estados Unidos a favor de Sergio Massa, tomando en cuenta el vuelto, lo que significa después el retorno en materia de contraprestación y favores hacia Estados Unidos para que la avanzada china y rusa sea contenida un poco. Recordemos que hay bases misteriosas chinas en nuestro país y también recordemos cuando el presidente Alberto Fernández estuvo reunido con Vladimir Putin, el presidente ruso, y le dijo queremos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia hacia América Latina. Eso, en principio, a partir de este acuerdo tácito, estaría frenándose con la potencial presidencia de Sergio Massa. Es una nota para analizar, para pensar, se puede estar de acuerdo o no, pero la invitación es precisamente para que hagamos eso, Leo. Bien, Ger. Vamos a continuar, Ger, en la mañana, para aprovechar el tiempo. ¿Cuál es otro de los aspectos que tenemos para destacar del regional bm.com.ar? Bien, lo hemos abordado en muchas otras cuestiones, en muchas otras notas, la cuestión de la educación y las pantallas. Esta es una nota muy, pero muy interesante, una investigación muy completa que realiza el portal El Mundo de España y que la retomamos por todo lo que significa una movida antipantallas en Europa, ¿no? Con todo lo que significó la pandemia, la virtualidad, todo lo que puso en escena el COVID para que las aulas se vaciaran y aparecieran miles de caritas de niños y adolescentes, estudiantes, en todas partes del mundo a través de las pantallas. Bueno, esto parece que en Europa, de a poquito, la tendencia es reversible, es ir en reversa. Si se apostó en un momento por la digitalización de manera completa, con celulares, tablets y computadoras, notebooks en la escuela por doquier, sembrar a las escuelas de este tipo de dispositivos electrónicos, bueno, la tendencia en Europa, ya desde hace algunos años, es al revés, ir hacia lo analógico. Bueno, nos preguntamos, chau, celu y compus en las aulas, quizás pase un tiempo prudencial hasta que en Argentina y en otros países de América se tomen algunas decisiones determinantes en este sentido, pero en Europa, Leo, ya hay una tendencia que va hacia lo analógico, la vuelta de alguna forma al papel, no prescindir de las pantallas, no dejar de lado y rechazar la cuestión del aporte que pueden hacer las nuevas tecnologías, los dispositivos electrónicos, como los que recién mencionaba, sino realmente que se usen como un complemento, no como el medio determinante, único y exclusivo para acceder a conocimientos. Bueno, ¿por qué? Se ha comprobado la cuestión de la distracción, sobre todo, la cuestión de la puesta en vista de otros intereses que van más allá de lo específico de los aprendizajes y contenidos en una escuela. Estamos hablando tanto en nivel primario como secundario y ya terciario, incluso universitario. Estoy repasando acá porque hay algunas cuestiones que estudios significativos que aportan datos y, por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos concluye que leer textos expositivos en papel es más eficiente que hacerlo en pantalla. El informe PISA, por ejemplo, reconoce que los alumnos de 15 años lectores en papel mejoran su comprensión lectora tres veces más que si leen solo libros digitales. Bueno, hay muchos estudios en concreto y, repito, la tendencia en Europa es el repliegue digital. Ya, el gobierno británico anunció la prohibición sin excepciones de los teléfonos celulares en los colegios ingleses, basándose en un informe de Naciones Unidas que dice que perjudican la estabilidad emocional de los alumnos, además de afectar negativamente el aprendizaje. Países Bajos, Finlandia, Italia, están siguiendo los pasos de Francia, que ya lo hizo en el año 2018. Francia fue precursora en este sentido de tratar de ir dejando de lado un poco los dispositivos por todos los efectos indeseados y consecuencias negativas que tienen en el aprendizaje, pero no solo en ese proceso muy importante para requerir conocimientos, herramientas y habilidades, sino también en el proceso emocional que tiene como protagonistas a los estudiantes. Así que es una nota muy interesante. Habrá que ver qué es lo que pasa de aquí en más en nuestro país, donde ya también hay algunos estudios que están dando algunas pistas respecto de que la revolución digital en las escuelas no es del todo beneficiosa en materia de aprendizaje y en el plano emocional también. Muy bien, Ger. Y para cerrar en la jornada del día de hoy, luego te digo dos cositas de uno de los temas, pero para aprovechar el tiempo para que venga la próxima nota, Ger, ¿qué es lo que tenemos? Bien, una curiosidad que me gusta aportar también a nosotros por allí. Algo de historias. Seguramente muchos de los televidentes no conozcan a este personaje y muchos otros sí, los que superan los 40 años de edad sabrán quién fue Paturuzú, ¿no? Oh, no sé. Paturuzú, Paturuzú. Yo no sé si lo veía, Ger, pero sí, por supuesto, es conocido y demás. ¿Vos veías Paturuzú? Yo, mirá, primero apareció en historietas, en historietas en papel, después hicieron algunas series animadas. Yo me acuerdo que sí, yo leía Paturuzú, Paturuzito, también aparecía Isidoro, Cañones, realmente una serie de personajes creados por Dante Quinterno que fueron una especie de revolución. Pero lo curioso acá, Leo, la nota son las coincidencias entre Paturuzú y un personaje animado universal, Mickey Mouse, una creación de Walt Disney que nacieron prácticamente con días de diferencia en el mismo año. Estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, Mickey Mouse tiene más de 100 años, a pesar de que no lo creamos, tiene una vigencia increíble con todo el poderío que significó, que significa Disney, ¿no? Tienen casi 100 años. Nacieron en 1928 ambos personajes. Mickey se mantiene vigente, pero por otras cuestiones. Y también se conocieron los creadores de Paturuzú y Mickey Mouse. Dante Quinterno y Walt Disney se conocieron. Es más, Disney le requirió algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con, por ejemplo, cómo realizar algunos colores, asesoramiento, le solicitó asesoramiento para colorear y animar los fondos de la película Bambi. Bambi, un personaje de Disney, seguramente lo tenés por ahí, ¿no? Sí. Bueno, las imágenes del bosque de Bambi, de la película de Disney, están inspirados en los bosques de la Patagonia Argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, tuvo una serie de curiosidades y de detalles que, en esta nota que nos trae a colación nuestro colaborador Julio Benítez, bueno, nos invita un poco a volver el tiempo atrás y a recordar esos encantadores personajes de la infancia de muchas personas, muchos televidentes seguramente, que quizás los jóvenes no conozcan tanto, pero que vale la pena conocer por allí un poquito. Bueno, Ger, queremos agradecerte mucho el tiempo. Hoy tenemos que meterle por la próxima nota y porque por ahí los jueves se nos extiende un poquito con el pulpo, pero si es para destacar en tiempos de política que se habla mucho, volviendo al primer tema, que Sergio Massa tiene vínculos con los Estados Unidos y de hecho no son recientes, sino que los ha fomentado ya desde hace mucho tiempo. Es más, él dice que quienes hoy están en muchas primeras líneas de los Estados Unidos, de la economía de los Estados Unidos, ya los conocía desde antes que llegaran a estos primeros lugares. Entonces ahora se le haría más fácil por ahí tener algunos vínculos. No quita que después, bueno, se pueda plasmar a nivel nacional y que tengamos beneficio nosotros, pero viene ahí con la nota porque no es la primera vez que se habla al respecto de eso. De igual manera, sea quien sea el presidente, hoy es entre Massa y Milay, vínculo con este país, más o menos van a tener que tener. O en todo caso, por la cuestión conjuntural, Ger, a través del FMI, sí o sí creo que de una u otra manera se va a tener que crear este vínculo o fortalecer. Así que es un tema muy interesante que planteaste, Ger. Bueno, listo. Leo, te quiero agradecer a vos, a todo el equipo, por supuesto, por la generosidad de siempre, por este espacio. Y bueno, se la reencuentra el próximo jueves con más comentarios, con algunas notas que publicamos en nuestro portal, en elregionalbm.com.ar y por supuesto en todas nuestras redes, arroba elregionalbm. Allí nos encuentran. Nada de fútbol, Ger, el jueves que viene, porque mirá que va a estar Martín, no quiero que entre los dos alardeen cuestiones que tengan que ver con el fútbol local, sí se permite hablar mucho de la liga Premier League y de Arevia Saudita, por las dudas si quieren ir por su lado. Podemos sumar la liga de Irán y de Japón también. Ah, sí, muy interesante, muy interesante. Me parece excelente la propuesta, Ger, y una muy buena liga para ser analizada. Ger, la semana que viene nos juntamos a comer, ¿eh? Por supuesto, porque sí faltó, esta semana fallamos, así que no sé qué pasó, pero bueno, la semana que viene nos juntamos a comer. No podía Pérez y como bueno, es nuestro pastor, nosotros cancelamos todo y lo pasamos para la próxima semana. Muy ocupado ese hombre, no sé, realmente. Está muy ocupado, está muy ocupado. Trabaja, trabaja fuera de horario, no sé, realmente. Ah, puede nunca prácticamente. No está nunca, Pérez, ¿no está nunca acá en el canal? No, trabaja, digo, está muy presente en el canal, pero debe trabajar, debe hacer turno a noche también, porque no puede nunca. Sí, está metiendo guardias a la noche, Ger, es verdad, tenés razón. Espero que no sea malo. Un abrazo grande, guardate para la semana que viene, Ger, ¿eh? Dale, 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 listo, luego un abrazo para todos. Chao, querido, un abrazo grande, ¿eh? El magiachero, el conductor del lote a las 20 horas.